Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout New Vegas, mi nombre es Atox y bueno, vamos a... ahora sí, vamos a centrarnos en las misiones que tenemos iba a hacer lo del emisor sónico, pero me lo habéis recomendado que vaya a las instalaciones X13 que ahí es donde en teoría está la armadura que tenemos que conseguir y que vamos a poder usar creo que voy viendo objetos de peso bastante bien el puño este, el super trineo lo voy a vender porque requiere 100 de cuerpo a cuerpo y no me interesa puedo reparar algo así que me interese el cañón Gauss debería venderlo también, pero como es un arma de energía bastante potente la vamos a guardar de momento lo voy a guardar aquí mismo pero el... pero el otro no, ¿vale? el otro sí que pasó el super trineo nunca me ha gustado, es un arma demasiado lenta comprar lo vendemos, además sacamos un buen puñado de chapas porque este tío siempre o casi siempre repone las chapas que tiene tío, no me gusta que tengan la verdad esto, esto usaba del 357 se puede comprar alguna es este, ¿no? más, sí comprar las pocas que haya, vale ya se irán reponiendo, supongo vale yo creo que sí menos mal que no deje absolutamente todo en casa tío porque ahora esto estaría sin estimulantes y sin nada y sería un problema vale pues vamos a hacer esa misión todas están relativamente a la misma distancia si no me equivoco y nada, espero esta vez no morir en medio del... aquí en medio, vaya no está permitido subirse en las tuberías verdes vale, una escopeta que baje de inmediato perfecto y como os digo, vamos a mirar un momentito el mapa nope nope bueno, está en la otra punta, pero vamos es aquí aquí y aquí donde tengo que ir a estos tres sitios, ¿vale? bueno pues vamos a empezar por lo menos ahora tengo una escopeta en condiciones creo que la reparé y me costó una pasta pero bueno, da igual mmm... y ahora todo lo que me encuentre le puedo reventar cosas finas y eso siempre mola no sé hasta qué punto me interesa pillar estas mierdas pero bueno en algún momento sé que las cosas se pueden utilizar ¿vale? también me interesa conseguir los... los chips de personalidad eso pero no sé si... a ver... así viene en el mapa, vale, perfecto pero no te dice cuál es cuál sí que nos dijo el doctor... no me acuerdo cuál el doctor Klein no, el doctor Klein no el doctor... el que no hablaba coño 8 que... que... no, un carajo por cierto que... en Higgs Valley había alguno algún chip de personalidad es que no sólo encontraremos los chips de personalidad sino que además hay mejoras de cada uno de estos, ¿vale? pues ahí está la estará sin Higgs 13 vaya, hombre venga, hasta luego vale, como estoy descansado me estoy recibiendo más experiencia lo cual también he intentado aprovechar en teoría era aquí, ¿no? me lo dijiste en teoría es aquí a ver... como está oscuro tampoco tengo mucha... mucha... forma de ver lo que hay pero bueno... es que es lo que digo, no... no... relaciones de investigación ¿qué pasa? ¿precaución? ¿por qué? da igual vamos a ver... ahora que cuando entremos os lo diré si este es el sitio donde se consigue el traje sí... ¿veis? pero mira, ya tenemos aquí un problema que... aquí... allá... hay armas flotantes por lo visto ¿vale? y eso no lo puedo abrir todavía de seguridad aviso de envío y prototipo de arma de campo un campo de fuerza y se cepilló el módulo emisor del campo vale... proyecto sangre azul desde un emisor auditivo o sea... la frecuencia... hemos enviado el arma al x8 para que la estudie más detenidamente o sea, nos está diciendo que lo que hace falta para mejorar el emisor sónico y romper estas barreras está en x8 vale... no recuerdo lo que hay por aquí pero de momento de momento tenemos aquí los guantes del prototipo perfecto muy fácil prototipo dañado no se puede interactuar hay guantes aquí pero no... investigación del guante este otro es donde con Morin ajustar los guantes al torso y he logrado algunas mejoras he adaptado el compuesto humidificante recubierto de caucho y lo he aplicado muy bien y esto lo mismo de antes estel, sud, ideas nos pone, bueno, sud bueno válvulas de agua son ideas así alo, alo, alo lo tenemos aquí un bloqueo medio eso para mí no es nada salvo cuando lo es pero no lo es juita, por eso no hace daño, ¿no? voy a arreglar esto no de nuevo, es que no sé hasta qué punto me van a servir estas cosas, eh voy a pillar todo, una batería de fisión, ya ves tú pesan pa' su puta madre un tablero de ajedrez aquí quedaban pa' jugar encender la luz uff, madre mía estas cajas no se pueden interactuar con ellas vámonos laboratorio aquí que hay, las botas, vale investigación de guantes, a lo mismo no, espérate car de software me ha ayudado a progresar añadiendo un servo amortiguador, bla, bla, bla he conseguido... este ya lo sé es un prototipo de añador vale 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 vale, venga otro prototipo muy bien, la coraza, ¿no? la pechera, vamos ha obtenido el traje sigiloso auditivo no solo puedes actualizarlo a través de las pruebas X13 sino que además dispone de una reserva de medes y estimulantes para abrir todos tus dolores medes y estimulantes no incluidos perfecto traje de sigilo MK2 vale, hasta aquí bien vale ya esto, ya esto no es lo mismo aparte que me aumenta el sigilo hola, un placer conocerte ¿de quién te puedo esconder hoy? fascinante reservas de estimulantes aceptables compras aceptables, tengo un montón investigación de torso bueno, nos hablan de las mierdas nuevas que le han metido al torso, ¿vale? dañado provisión de medex aceptable que si... otro tipo dañado, el lapis me lo voy a llevar, que es gratis o sea, es dinero gratis técnicamente los lápices es como cuando vas a Ikea, ¿sabes? te puedes llevar los lápices gratis vale, ahora empieza la parte guay de esto, ¿vale? otro lápiz irradiada no, gracias enhorabuena bien por la adición de la vaina de la sim de RV me encanta la referencia a las habichuelas mágicas, colegas no les doy el ataque, ¿verdad? opción de sujeto pero no me interesa mucho con el lapis he conseguido, por cierto ¿puedo? ¿cuánto tengo en sigilo? ahora mismo debería tener 100, creo porque aumenté en el último nivel pero es que el traje me está dando más 15 ¿verdad? no sé si me quito el traje tengo una venta vale, vamos a usar igualmente el libro que acabo de pillar no me hace falta pero bueno la pena es que no haya nada por encima de ¿alguna vez has querido ser invisible? creo que se puede mejorar hasta ese punto, eh reservas de estimulantes aceptables como era esto, coño es a lo que nos vamos a dedicar ahora pillar esto provisión de medex aceptable por dios espero que se pueda apagar eso, por dios vale, esto es para ir a la zona de pruebas o no? por aquí investigación de acechador nocturno se me parece que los animales están aprendiendo a usar su nueva habilidad para ocultarse quizá la habilidad tenga una limitación física, alguna desventaja están haciendo pruebas ya con los acechadores nocturnos que ya de por si eran pruebas perfecto tiene un error aviso del envío ha cambiado algo en su dieta, si quieres alguna prueba muy bien perfecto interesante por aquí algún lápiz no? vale, a ver que tenemos aquí prueba de área prueba de área área de pruebas número 1 vale, un lápiz si quieres usar el sigilo apaga la luz del Pip boy jajaja venga va vale joder, química deluxe, por favor, eh Hagamos drogas Área de pruebas 2 Vale, vamos a empezar por el área de pruebas 1 Y aquí no sé qué es lo que hay Pero bueno De momento Vamos a empezar por esto, ¿vale? Terminal de seguridad Deslocar sensor Hagamos de prueba Bueno, ya con esta armadura Espero Que por lo menos Matriz de recopilación de datos activada Por favor, usa el siguiente terminal Para iniciar la sincronización de usuario Vale Investigación, bla 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 No Este No, no, no El siguiente terminal Pero Es ahí abajo, ¿verdad? Pero es que esta es el área de observación, creo De las pruebas Tengo que ir por abajo Para hacer las pruebas Me gusta pillar las baterías de fisión Porque pesan Para mi gusto Demasiado Para los pequeños que son Pero bueno Vamos a hacer un poco de vino Un poco de vino Ajá Vamos a ver Un estipulante Voy muy bien de peso Así que No debe ser un problema Conductor Lo voy a pillar Porque de momento Hola No sé muy bien Para qué van estos Área de observación No sé muy bien Qué es lo que me va a hacer falta Pero bueno Las cartas no se pueden pillar Por algún motivo Después se usan Pero no se pueden Ah Pasta de colores Batido verde Y pasta roja, ¿no? Esto sí se puede usar Para varias cosillas Interesantes ¿Veis? Para esto lo vimos Para hacer diferentes Comidas Vaya Como un líquido Orgánico Con lápiz Claro que sí Victoria de nuca cola Que poco me gusta Que hayan traducido Ese nombre, tío Por lo que en qué está Dejar nuca cola Victoria, ¿sabéis? Madre mía Aquí alguien se toma De muy en serio Tu trabajo, ¿eh? Uy, coño No puede hasta allí Ahora, coño Terminal de técnico Suferencia Mientras Logo está ocupado Poniéndose morado Y buscando sitios nuevos A Cali Su comida basura Decía experimentar Con un modelo En uno de los técnicos Del X8 Puede que no haya Podido permitir Irme un doctorado Como soy intelectual Desde arriba Pero llevo programando Desde que estaba En pañales No haces errores Exponenciales En bucle Desarma Kaos 9 Aquí prácticamente Vamos a encontrar Un montón de A ver Pienso de menta Esto Fascinante No solo vamos a encontrar Un montón de tecnología Sino vamos a encontrar Un montón de De mejoras Para esa tecnología Por eso esta zona Es muy de Chinofarmer ¿Vale? Ahora iremos abajo No os preocupéis ¿Vale? También Me cogí lo de Sherpa ¿Verdad? Porque todas estas Mierdas Suelen pesar uno Lo de Sherpa Lo que hace que te bajaban El peso De los objetos Pequeños A la mitad Y los trozos De metal Que yo recuerde Pesaban uno También Las pruebas Con el X13 En reparación De electrónica Podría abrir Las cubiertas Y practicar El circuito De la IAE Para que ignore El sujeto De prueba Bueno Estas son pequeñas Pistas Para pasar las pruebas ¿Vale? Que vamos Nos vendrán Más o menos bien Lápiz Obviamente Ahora ¿Veis? Aquí me dice Que pesa uno Pero luego Estas cosas En el inventario Pesan menos ¿Veis? 0,5 Esto ya no Pero bueno Si puedo Ficha falsa Nada Puedo hacer Uno Puedo hacer Uno de estos Porque además El módulo de sensores Pesa un montón Así cuando me despiste A ver Prueba Las trampas láser Las minas de proximidad Las fantomas Y ese cascarrabia Scali Fascinante No hace falta atacarlos No hay nada Aquí No se puede Podría hacerlas Aunque ya no las voy a cambiar Ya no las voy a ir a cambiar Se acabo consiguiendo un montón Caja de herramientas Gracienta Por algún motivo Sugerencia Vale Ya estamos hablando Del mismo Yema Es que a veces Es importante Aunque no los leas Pero a veces Es importante Leerte a estas mierdas Muy bien Creo Que ya estamos Que ya hemos visto Todo el área Vale No he dicho nada Ah si Esto al principio Si Otra cosa no Pero fumar Les gustaba A los cabrones Esto es para bajar ¿Verdad? Área de pruebas Vamos a hacer Todas las pruebas Las veces Que haga falta Quiero salir De aquí Con todo lo que pueda Mejorado Al máximo Hola Buenas tardes Caja de fuerte Recompensa Para mí Nada No hay nada Vamos a empezar Con las pruebas Recepción de pruebas Prueba básica Esta es la prueba De sigilo básica Los robots Nos estarán buscando Pero no dejaremos Que nos encuentren Y robar el documento Sin ser detectado Con prueba Todas Lo cachamos Nadie repara En mí nunca Pero si En la luz Del Pip-Boy Quitamos el arma Vale ¿A dónde ha dicho Que tenemos que llegar? ¿Allá? Coño Qué coraje me da Cuando pasa esto Las torretas cuentan Como robots Esto es un pequeño atajo ¡Espale! Tenemos 100 de sigilo Ahora mismo O sea No deberíamos No debería ser un problema Vale ¿Te vas a acercar del todo? Hijo de puta Ahí tengo ¡Uuuh! Y no me ve ese Me parto Pero ahora mismo Estoy en la sombra ¿Vale? Por eso es normal Que no me vean Si avanzo un poco Me van a ver Ah, porque estoy aquí En la luz En la luz Una tostadora Ahora hay que Técnicamente hay que esperar Aquí no es ¿Bloqueada? No es por aquí Es aquí dentro Ah, pues sí Gracias Ahora sí Datos de prueba procesados Firmware Actualizado a la versión 1.1 Sensores de amortiguación De botas activados Muy bien Ya Ahora porque somos Ahora porque somos agresivos Los enemigos Ah, vale Porque Malditos fallos Robot No los soporto ¿Veis? El robot Scorpion es aquí Perdona Con una escopeta Y no paso Adelante Subalterno Picales en nombre De todo lo que representa Mobius Venga, muérete Ah No eres un rival Para la ciencia Vale, espérame Espérate, ciencia Ni con esas Ni con esas La escopeta vale Estamos en un poco La mierda Te veo Y ahora Acabo contigo Te veo Y ahora Acabo contigo Como podéis imaginar Si queremos seguir Con las pruebas Nos conviene Quitarnos esto De en medio Apuesto a que nadie Ha pasado nunca Tan desapercibido Como yo Hombre, ahora mismo No es que estemos Me han curado Me cago en la puta No quería que me curaran No me gustan Los estimulantes Los autoinyectables Pero bueno Cese de las hostilidades Completado Nope Vale, ahora tenemos Que Bueno, podemos seguir Por las de estas zonas Vale Creo que ahora El de esto Como dice ¿Hay más? ¿Qué coño que si hay más? Hora de luchar Eureka Te veo Inyectando estimulantes Vale, que te autoinyecta Los estimulantes Me cago en la puta Te podéis hacer algo Torreta Que para eso estáis No eres normal para la ciencia Y ahora Acabo contigo Vamos a esto Vamos a esto Ahora sí Y por aquí hay algo más Lo primero Lo primero Aparte del esquema Aparte del esquema De mejora Que nos han dado Tenemos Una pequeña recompensa Siempre Estos intrusos Están empezando A frustrarme El emisor sónico Era útil Contra esto ¿Verdad? Te veo Y ahora Acabo contigo Por favor Toma esto No quiero que mueras Te veo Ya está Vale Eh Me gustaría curarme No hay alguna cama Por ahí Tira Aparte asegurarme Que no queda No queda nadie Espera aquí ¿Verdad? No aquí ¿Eh? Es importante Vale Vale Volvamos a la zona Del principio Aquí Y hagamos la siguiente prueba Selección de prueba Prueba avanzada Creo que solo son tres Tienes que entrar Efectivamente En la oficina Del administrador En el mismo sitio ¿Vale? Y recupero un documento Para aumentar la dificultad Se han ido a trampas láser Si tienes éxito Se actualizarán automáticamente El software del traje Conseguir llegar a la oficina Del administrador Y robar Vale Es lo mismo Pero Sin Vale Pero con trampas láser Que son eso Bueno Por lo menos Se ven Se pueden desactivar Hackear el circuito Del emisor de cable Vale Ah vale Puedo hacer las mismas Vale Y aparte Nos vamos a llevar Un montón de experiencia Gracias a esto Esto no es el emisor O si La culpa ha sido toda mía Que mono el traje Se supone que no debo dar pistas Pero a lo mejor Deberías desactivar Los cables trampa Vale Imaginé Digo Esto Los cables Las trampas Se La luz del Pip-Boy Está encendida Ya lo sé Pero es que si no No veo la La de esto Tío Iba a decir Si esto se re Podemos hacer las dos cosas Desactivarlo Hackearlo Que es prácticamente lo mismo Pero esto nos ha dado un montón De experiencia Ya de base Vale Esto hace que no Si no Vale vale Imaginé Pero bueno Esto es la pista Que encontramos Lo de sugerencia Que encontramos En una de esas terminales Mola más así Toma experiencia Vamos para mí A ver Ok Perfecto Bueno Si no tienes Una habilidad de reparación Alta Tienes que O de ciencia Pues tienes que Comerte Tienes que ir Por la parte Otra Vale Vale Ajá Te vas a dar la vuelta Gracias Uh Es aquí No Justo aquí Ir a la Vale Voy a pillar Te van a pillar Por intentar Pillar esto No es aquí ¿Dónde es? ¿Dónde es? No es por ahí Espérate Vale coño Que es que me han puesto La No sé por qué Me la han cambiado Porque sí Oh Estoy No los puedes matar Porque matarlos Te detectan automáticamente Y fracasa La prueba Si puedes usar Si no me equivoco Si tienes experto En robótica Lo puedes usar Para desactivar Los robots Y eso sí Es Si considera sigiloso Pero Si no tienes experto En robótica Pues estás en la mierda Vale voy a dejar Ese otro cable Ese otro Láser trampa ¿Vale? Porque no quiero Porque no quiero Arriesgarme a que me vean Prefiero hacer las pruebas Relativamente Fácil ¿Vale? Era justo Era ahí ¿No? Aquí había No Por favor Allí Aquí ¿Verdad? Vale sí Uff Casi me hace la puñeta esto Este es completamente Innecesario Pues ya sabes Cómo va el tema Es experiencia gratis Como quien dice Uy este es tricky Cuidado No te puedes pillar Efecto Documento Del x3 Datos de prueba Procesados Firmware Actualizado A la versión 1.2 Subred auditiva Activada ¿Veis? Vale Estas son Actualizaciones Automáticas Ahora mismo El traster ¿Veis? Ya nos da Uno de Aparte De 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 más sigilo Nos da ¿Puedo hackear Ya las trampas Las láser? No, no Las han quitado Sí ¿Veis? A ver No, lo puedo Lo puedo hackear Había más Había una por aquí ¿Verdad? Llevamos muchas luces Encendidas ¿Es que es Navidad? Vale O sea que las Mejoras Te las hace Automáticamente Tío Como lo monto ¿Hay alguno más Por aquí? A lo mejor Ahora los resetean Pero Aún con todo Es experiencia gratis Que conseguimos Justo aquí ¿No? Perfecto Lo pesa Wow Bueno Prueba Expertos Esta es la prueba De sigilo Para expertos Si crees Que los láseres Serán malos Espera a ver Las minas De proximidad Mmm Perfecto Vale Los láseres Se han quedado Se han quedado Hackeados Así que perfecto Voy a encender la luz Yo tengo muchas luces Encendidas ¿Es que es Navidad? Porque quiero Ver Las supuestas Minas de proximidad Vale ¿Veis? No la veo O sea Tenemos un tiempo ¿No? ¿Dónde está? Está al otro lado ¿No? Vale ¿Es esto? Ah, vale Que lástima Activamos una mina Si vuelves al terminal Para reiniciar la prueba La próxima vez Lo haré mejor Vale, ahora no puedo usarlo Vale, ya las hemos visto Son minas Vaya Son como las minas de impulso ¿No? O de PEM Si pirateas las minas La cosa irá mucho más rápida Ya lo sé Pero antes hay que verla Es que es miedo Esto no me da experiencia Qué puta mierda ¿Ves? Pero habiendo hackeado ya los láser Ya es una cosa que te quita Me cago en la puta Joder ¿Dónde está? Ah, mírala No puedes hackear las minas Como tal, eh No te dan esa opción Oh, Dios Ah Quizá podamos desactivar las minas rápidamente O hallar otra forma de pasar Tú lo sabrás mejor, seguro ¿Eso es la mina? No Esto es lo que podemos hacer Aparte de pillar todo lo que hay por aquí Es ahora Echarle un vistacillo a la zona ¿Vale? Y mirar Dónde están las minas Míralo, ¿por qué no? Dos módulos de sensores Solo un conductor ¿Sabéis? Porque nunca sabes dónde pueden estar Ya habéis visto Que pueden haberlo alto una mesa O No las puedes apagar Pero Puedes buscarla Uh Lápiz gratis Oye Muy bien Puedes, ¿no? Mira, veis Aquí hay una Lápiz gratis Si es que es casi una chapa cada lápiz, eh O sea, ahí pone una chapa Pero después te dan Mira que Apuesto a que nadie ha pasado nunca tan desapercibido como yo Hola, señor Hola Vale, vamos a mirar por aquí Después no me voy a acordar Y lo sabéis, ¿vale? Pero bueno De que van a volver Vamos a intentarlo otra vez Las minas se reactivan, ¿verdad? Imagino, ¿no? Si pirateas las minas La luz del Pip-Boy está encendida Vale La luz del Pip-Boy está encendida Ya, pero es que si no No hay manera, tío Está aquí, ¿no? Vale Relaja ya, ¿vale? Bueno, voy a desactivar esa mina porque me está poniendo los nervios, ¿vale? Además hay que ir para allá Está justo aquí No te lleven la cafetera Vale Vale Ahora, esto no nos puede... Esto no te da experiencia La luz del Pip-Boy está encendida ¿Por qué? Porque si te diera experiencia Sí, podrías hacer exploit, ¿vale? Por ejemplo, desactivar las minas de fragmentación Que hay en el campo En el campo o en la ciudad, ¿vale? Pero no me he entendido Te da cinco puntos de experiencia Pero claro, si esto te diera experiencia Podría repetirlo constantemente Para conseguir cinco de experiencia, vaya Vale, tú, da la vuelta ya, coño Que seguro que la mina está... Ah, no, mira, está ahí Seguro que hay otra de camino, ¿eh? No me he sido yo de esta mierda Ah ¿Me cago? Mira, está ahí Aquí va a haber otra, ¿verdad? ¿No hay? Ya está Datos de prueba procesados ¿Eh? ¿Eh? Actualizado a la versión 1.3 Acoplamiento de torso Sincronizado con fisiología del usuario Me parece... Me parece perfecto ¿Hay más pruebas o qué? Y después podemos volver y matar a todos los robots Si queremos Hola, señor Hola Son muy educados, tío Es curioso porque los cerebro... Los cerebro... O cerebrobot Nunca me acuerdo cómo se llaman Suelen tener... Uh, sumisión robótica Esta es la prueba de sumisión robótica Si abres un robot sin que se entere Puedes desactivarlo Es tan fácil que ni yo puedo fallar Ajá Desactivar todo lo ha robado Muy bien Vale Hay minas, ¿no? Ha dicho Vale Pero puedo... Puedo hacerlo aún sin tener... Lo que hay que... Básicamente lo que te estaba diciendo Es que... Es que te acerques... Te acerques a sigilo a ello, ¿vale? A menos que me hayan dado alguna especie de arma No Vamos a esperar a que se dé la vuelta Que imagino que... Influirá, ¿no? Aunque aún con 100 de sigilo No es recomendable ir de frente ¿No? ¿Activar? Perfecto ¿Puedes saquearlo? No Ok Me pone de los nervios estas cosas, ¿eh? Pero una vez te sabes dónde están las minas Ya le habré quedado un poco igual Hay que desactivar las torretas también No solo... Dicen los robots Solamente, ¿eh? Y parece ser que me deja uno por allí Ah, sí, el que está... El que está haciendo la ronda aquí Ya está, ¿no? Datos de prueba procesados Perfecto Completado, proyecto X13 Ya nos podemos ir 800 de experiencias Y subimos de nivel Repetir las pruebas creo que no te da nada, ¿no? Comenzar... ¿Cómo comenzar? Espérate Ok Vamos a subirnos... Medicina Sigilo No nos hace falta Ya tenemos una armadura perfecta Para... Para las circunstancias Explosivos Siempre mola Pero bueno Vamos a subirnos... Vamos a empezar a subirnos por aquí, ¿vale? Tres puntitos Y supervivencia en mes ¿Para qué? Almas de energía Venga, desarmado Perfecto Oh, mira Otro punto de... Oh Ah, no Este es del... Son revistas Bueno, pues una cosa menos Pero bueno Vamos a leerlo Tenemos 98 de sigilo Sin armadura Pero aparte esta armadura Nos da uno de... Ah, velocidad en sigilo también Pero espérate Esto es un bug o... Ves que pone comenzar, ¿no? Esta es la prueba avanzada Cuidado con los cables Trampa láser Nos estropearían el día Completar la repetición de la prueba Red... Reducida Vale No sé si nos dan algo, oye Es una misión O sea, que terminarla Nos tiene que dar experiencia ¿Quién es que es más mono? ¿El Dr. Clay o el Dr. Boros? Oh, Dios, no me acordaba No me acordaba esta pregunta Pero sí, la hacen constantemente Vale, qué vuelta más tonta Que voy a dar, por Dios Eh... Creo que por aquí podemos ir Esto es experiencia también Que además... O no te da experiencia No, estas no te dan experiencia Se la saben todas, eh Cabrones ¿Te da algo extra? ¿Te da algo extra? Mmm... Para aumentar experiencia no vale la pena Y que nos dan una rev... Hola Nos dan una revista de sigilo Mira, esto no lo que he pillado Nos dan una revista de sigilo Y poco más Estoy dando la vuelta Está bueno Pero ya está esto Ya sí que no sirve de nada, eh Bueno Menos todavía Es munición gratis, pero ¿Ves? Voy a repetir las frases que quieras Vale Pues vámonos Pues ya no nos queda nada más que hacer De momento aquí Vale Tenemos unas nuevas armaduras Mucho mejor creo que la bata de médico de mierda que llevábamos Pero ojo, que esto era la zona La zona de pruebas 1, eh Y esto Ok No No Sí Esto es para abrir la puerta, ¿no? Experiencia gratis, vale No había una forma de llegar a la zona Estoy dando la vuelta, espérate Eh... No había una zona para llegar a la zona de pruebas 2 Llevo las gafas y los lápices Como podéis imaginar O ya es por aquí la zona de pruebas 2 No me acuerdo Va ¿Dónde estoy yendo? No sé, pero por aquí parece ser que no he ido Bien Perfecto Eso es La luna es agotada Juraría que sirven para algo, tío, estas cosas Ah, vale O la torreta O la torreta O la torreta imagino que está por si alguien se hace el gracioso durante las pruebas, ¿no? Vale, vamos a volver ¿Esto qué es? ¿Veis? Esto es como si en plan de Las botas están en tope Tope guay Pero el resto de las cosas no Y esto no mola ¿Vale? Era por ahí, ¿no? Sí, se salió por aquí ¿Y aquí hay algo? Nada interesante Wow Ok Oh Hora de luchar No eres el... ¡Eh! ¡Boom! Y allá, ¿no? ¿Cómo puede ser que la escopeta no... La escopeta no superen la... ¡Ah, claro! La escopeta tiene un DPS alto Pero cada bala De la escopeta Bueno Cuenta como un solo ataque Esto te ayudará a tenerte en pie Y... Y por eso Me cago Por eso no supero el... El de esto de daño, tío Aquí estoy en la zona de pruebas, ¿no? Muy difícil No hay nada muy difícil No Conía difícil, ¿verdad? Da igual Tengo horquillas de sobra Y las voy a tener ya para el resto No va a llegar el punto En el que me quedé sin horquillas Barros despachados Muy bien Esto es bien Nota de simulación A ver Hay que probar Hay que usarlo, ¿eh? Esto no es Con mi post... Postrer... Aliento Escribo Que odio infinitamente La simulación Nos ha matado Ahora yo la mataré a ella Ok No se puede usar, ¿no? Gracias A lo mejor Se puede hacer algo Oh Ponía algo por aquí He visto algo Me lo ha parecido Este arma me mola un punto Vale ¿Y aquí qué hay? A lo mejor se puede hacer algo ahí De todos modos Tenemos que volver aquí, ¿eh? Mira Bueno, lo voy a enseñar, ¿vale? Es un... Un eje inverso de protones IEM Bonificación de daño Robots Servo armadura No entiendo lo de servo armadura Pero vale ¿Cuánto daño hace? 57 89 Esto me viene muy bien ¿Cuánto requiere? No lo he visto Debo bastante, pero... Un arma... Un arma de protones debería requer... 55 Perfecto Debería requerir bastante Hola Doctor Calis Mira Esto hemos escuchado hablar bastante En cárnicos de esto No tiene nada Hola ¿Y esto? ¿Qué pasa aquí? Joder Un misterio Un misterio Madre mía Aquí están haciendo las pruebas con los acechadores nocturnos, ¿no? Por lo que se ve Comedero de perros, sí O aquí los tenían Digamos Para... Para su estudio Hola, buenas Preparados Listos A luchar ¿Dónde? ¿Cómo? Me de susto, cojones Huevo de acechador Alguien se está peleando Me parece correcto Que se maten entre ellos Yo soy feliz Están en conserva Si no está mala Me vale también Aunque esté tirado por el suelo Y lleve aquí Y vete tú a saber Pero están conservas No voy a estar Ay Qué conveniente ¡Ah! Vale Un diva Vale Esto es lo que hablaron de Esto es lo que hablaron de De las pruebas, ¿no? Con ¿Te sientes mejor? Madre mía Madre mía Qué maliza De las pruebas Para darles eso Para hacerles invisibles Vaya Eres la mejor amistad Que he tenido nunca Madre mía Qué triste es eso Barril extraña Brebaja de batalla Un genial Lucha terminada No sé Pues este arma No la vamos a llevar Por ahí Este parece duro ¿Quién? Madre mía Están en el otro extremo ¿No? Yo me he ido por un lado Y están en... Ah, no Hora de luchar ¿Qué dices? ¿Puedo seguir por aquí? Llevamos muchas luces Encendidas ¿Es que es Navidad? Ya está No, ya está, no Ya está, no Hay que provocarlo Si no, no los vamos a detectar Hola A tomar por culo Malos despachados Vale ¿Y dónde estaban Esta gente antes? ¿Hace un momento? Antes ha sonado pelea Como si fuera arriba A lo mejor es arriba ¿Qué es eso? Con citas de peluche He visto el Dr. Calis Que no tiene nada Por cierto Vale Sigo pensando Que en la sala de... En la prueba... En la sala de prueba En el área de pruebas Número 2 Hay algo ¿Vale? Pero... No hay ninguna Termina aquí fuera, ¿no? No Lo que sí que hay Es un lápiz Aquí Perfecto Ahora Nuestro próximo objetivo Va a ser X8 ¿Eh? Hay más enemigos Ponía dinero antes de la guerra O me lo terminan No Caja Juraría haber leído Nadie repara en mí nunca Pero sí en la luz del Pip-Boy A libros antes de la guerra Vale Vámonos De nuevo Como tenemos que volver aquí No pasa nada ¿Vale? Hora de luchar Madre mía Con esto Con esto Vamos La toma por culo ¿What? Ah, que se han peleado aquí Qué bueno Relajada compañera Que se han cargado el grande Me parto Que tenemos que volver aquí, ¿eh? Para abrir esto Que ahí algo tiene que haber ¿Eh? Aquí no hay nada ¡Ah! Se jodió la partida Ahí win ¿Cómo va la carne en conserva? Voy a empezar a usar mierdas De las que tengo por aquí Comida basura Lo que sea, ¿vale? Para que no me cure, tío Bueno, pues no va mal Pero prefiero estas mierdas Tengo mucho peso aquí, ¿eh? Ramas 5 Me debería de curar suficiente Acordarse, ¿vale? Que tenemos que volver aquí Cuando Cuando tengamos el El emisor Sónico Actualizado Para entrar en esa habitación Parece una tontería Pero hay que hacerlo Igual que en muchos otros sitios Por eso es importante Hacerlo ya Ahora salían Cada vez que he completado Un objetivo Mk4 B Que no Que no, Lisa Que no No me estáis tocando Yo no digo nada Venga Me has tocado Porque te he dejado Vaya Ya está Perfecto Perfecto Y perfecto Está rotísima Este arma, tío Esta y la otra Creo que también, ¿eh? O sea, las dos que hay Vale, creo que llevamos Suficiente tiempo Como para dejarlo ya, ¿eh? Pero esto va a ir así Al principio Ya lo iremos explorando Sí Así que Guay Vamos a ir andando normal Vale, eso sí ¿Eh? Tío, es que es un hacha de protones Tío Si os encontráis Con un robot Scorpio Evitar un enfrentamiento Os dispararán Con sus agujones robóticos Para seguramente Acabar explotando Lucha terminada Perfecto Perfecto Va como un poco De radiación Ahora, ¿no? Seguramente Siempre puede ir por aquí Habéis visto la mina, ¿eh? O lo que sea que hay ahí Creo que es una mina Hay minas, ¿eh? Te las ponen aquí Para que no vayas por aquí Precisamente De momento está bien Porque está eso, vale No está flotando en el aire ¿Qué pasa? Esto hará desaparecer el dolor ¿Por qué me usas un medex? Tengo que dejar todos los medex en casa Venderlos o lo que sea, ¿eh? Porque te usa medex Así, indiscriminadamente Cuando empiezas un combate Pero No te quita No implica que te quite la adición Cese de las hostilidades completado Este va a ser nuestro Armas más favoritas Favoritas plus Diría yo Hay muchas cosas todavía, ¿eh? Ya os lo digo Eso es algo Precaución Aquí no hay nadie Perfecto Ya podemos volver a nuestra base Lo que digo Podría haber hecho Viajes rápidos, ¿vale? No pasa nada Hemos matado unos cuantos más Y hemos conseguido Un poquito de experiencia extra Que siempre viene bien Y ahora vamos a No lo he visto, tío Qué tonto soy Creo que es más inventario ¿O qué? Ah, el del visor sónico Manificación de daño A robots Vamos a comprarlo, ¿vale? Y una pala también ¿Por qué no? Vender esto Esto no me interesa Pero Espérate Espérate con la pala No A ver, vamos a vender Las gafas tampoco Porque a lo mejor Me sirven para reparar esto Vete tú a saber Vamos a vender La cafetera Obviamente Podré vender el dinero Antes de la guerra ¿Vale? Pero no lo voy a vender Porque tampoco hace falta ¿Vale? Vamos a De momento esto ¿Vale? Ahora vamos a mirar Qué podemos reparar Con lo que tenemos Esto no se puede reparar De momento Eso no me gusta Worth En la pala ya Es worth ¿Vale? Esto no se puede reparar Ah, que son dos diferentes Ah, es el mismo Acabo de comprar El mismo Y se puede reparar Que soy muy tonto Vale, da igual Creía que era una mejora ¿Vale? Pero bueno Que da igual Vale La La Esto me la voy a quedar ¿Vale? Para repuesto Para el No sé que he mejorado Ni si tengo Algo Ahora lo miraré En el baúl Que he guardado Para todas las mierdas Estas Vale Vamos a guardar Las pistolas láser ¿Vale? Y el resto de cosas No las vamos a quedar El cárnico Lo voy a vender A la mierda ¿Se le ofrece algo? Señor Todas las mercancías Deben ser adquiridas A través de la Me encanta el detalle De que es una de estos Super moderna ¿No? Que ya te vende cosas Y te dice el proceso Que es Que va Que hace la solicitud Y Y te Y que un robot Va a hacer la compra Y te la trae ¿Vale? Me recuerda un capítulo De los Simpsons En el que Este tío ¿Cómo se llama? En el que quieren poner Algún tipo de comida En la escuela ¿Vale? Y sale Gile Que es el desgraciado Que siempre está Con un montón de Trabajos raros Y siempre tiene mala suerte Y su Y su ¿Cómo se dice? Su Su propuesta Es una lata En la que los niños Dejan lo que ellos quieren Con el dinero Y Gile Va a comprarlo Y se lo trae Y es que Exactamente lo mismo Vale Gile Gile se llamaba ¿Verdad? No sé Por lo menos en La versión española Yo sé que En la En latino No sé si es Lo voy a vender ¿Vale? Ya tengo el máximo Y por lo menos Le saco una chapa En español latino No sé si tiene Algún nombre diferente Sé que algunos personajes Lo tienen Pero Que me da igual Tú sabes Pero Que me da igual Vale Vamos a mirar Tengo todavía Aunque con todo Tengo todavía Muchas cosas Y puedo hacer Muchas cosas Podría hacer Unas cuantas De estas Y así me quito Las baterías De fisión Que es para Una de las pocas Cosas que me sirven Y yo que sé A lo mejor Más adelante Por las uso De momento Vamos a dejarlo todo Y me quito Un montón De peso Vale Vale Un desastre Sí, ¿por qué no? La sangre Esto me sirve De algo Tío Vamos a guardar Las cosas Científicas ¿Vale? Vamos a hacer Todo esto Nada más Esto lo he guardado Yo, ¿verdad? Pues ya estaba Aquí Da igual Vamos a hacer Lo mismo Vamos a guardar Todo lo que pueda Tío El Battle Bruno Cataplasma Me lo quedo Nuka Cola Cuart También Vamos a guardar La flor de Brokia Esto 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 Las drogas No, por favor Las Nuka Colas Piñones Esta roja fina Yo tengo tanta mierda Que no voy a saber Qué hacer con ella Estas no Porque las pienso beber Ahora mismo Perfecto Y perfecto Las Nuka Cola Me da un poco igual Pero las de estos A ver si conseguimos Las puñeteras Las puñeteras de estos Mira una ¿Algo más? Otra más ¿Qué me has dicho Hijo mío? ¿Se le ofrece algo? A ver No está la cosa Para... ¿Puedo reparar el casco? Que no lo mira al final Madre mía Con unas puñeteras gafas Me parto Muy bien Y esto No me sirve de nada No lo puedo Usar para reparar Nada A la caja Lo que no me sirva Para adentro Y aquí Estamos listos Vale Vamos a echar una cistecita larga Y lo vamos a dejar por aquí Como digo Para el próximo vídeo Haremos lo del emisor sónico Para mejorarlo Creo que Hay que hacer una mejora Pero la que nos interesa A nosotros Para los campos de fuerza Es opcional Ahí sí Vale Los medics Hay que dejarlo Me he acordado De casualidad Vaya Hay que dejarlos Voy a dejar la nevera Para que no se pongan mal Yo qué sé Vale Los medics De hecho Los debería hasta vender Incluso Pero bueno Porque eso No me quiero volver adicto A los medics Porque el traje Me los inyecta Por su voluntad Porque le da la gana Vaya Pues lo he dicho Los vamos a dejar por aquí Y para el próximo vídeo Pues eso En fin Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo